No digas nada, no hace falta, ya había silencio cuando estabas aquí ¿Por qué negarlo? No hay que cambiarlo, nunca hubo fotos que hablen de ti y de mí Siempre fue un jamás, ¿qué más das si no estás? ¿Qué más das si te vas? Ya no es por ti Siempre fue un jamás, ¿qué más das si no estás? ¿Qué más das si te vas? Ya no es por ti Cuenta el tiempo que esperé por ti, ahora no mereces verme así No estuviste ayer, no me busques hoy Para saber quién soy me fije en mí Cuenta el tiempo que esperé por ti Ahora no mereces verme así, no, 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 no No estuviste ayer, no me busques hoy Para saber quién soy me fije en mí No va a ser mejor por estar bien No voy a estar bien si estás aquí Por estar aquí no serás quien Por el que me pierda yo también Siempre fue un jamás, ¿qué más das si no estás? ¿Qué más das si te vas? Ya no es por ti Siempre fue un jamás, ¿qué más das si no estás? ¿Qué más das si te vas? Ya no es por ti No, 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 ya no Cuenta el tiempo que esperé por ti Ahora no mereces verme así No, 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 no No estuviste ayer, no me fije en mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video